bienvenidos a una nueva edición de inspenet news a continuación los titulares del día de hoy programa especial a snt sobre tecnología e innovación en radiografías digitales green litium construirá la primera refinería de litio en el reino unido petrobras y sus socios adjudican contrato a aquel solutions el segundo foro internacional de g en el global 2022 analizó los retos de la industria del gas una vez conocidos los titulares vamos ahora con las noticias programa especial de la snt sobre tecnología e innovación en radiografías digitales un programa especial de la snt de este miércoles 16 de noviembre tendrá como invitado especial al ingeniero gabriel cortés quien estará conversando con el ingeniero francesco solaris y o de hispenet sobre car steam tecnología e innovación en radiografías digitales cortés es ingeniero electromecánico con especialización en macotrónica y máster en administración de negocios mba posee una amplia trayectoria enfocada en estrategias y organización de ventas complejas en mercados especializados integración comercial y servicios al cliente en toda latinoamérica en este programa podrás conocer a car stream una empresa dedicada a la continua evolución del método ensayo no destructivo radiográfico en el área de los ensayos no destructivos que crean soluciones innovadoras a los problemas de los clientes basándose principalmente en dos rubros la película tradicional y la radiografía digital utilizando las técnicas de radiografía computarizada y digitalizada a través de su plataforma industry también son proveedores de novedosos equipos y productos a nivel internacional conoce más de car stream este miércoles 16 de noviembre a las 18 horas colombia en este programa especial de la asnt por hispenet televisión green lithium continuará la primera refinería de litio en el reino unido green lithium ha anunciado que construirá la primera refinería de litio a gran escala del reino unido en pd ports en t-side reino unido la creación de esta importante instalación comenzará a satisfacer las necesidades urgentes de los sectores automotriz y de fabricación de baterías en el reino unido y la unión europea ya que la transición global a los vehículos eléctricos genera una necesidad cada vez de mayores capacidades de procesamiento de litio en el continente con una subvención del gobierno británico de más de 600 mil libras la nueva instalación tendrá una capacidad de producción anual de 50 mil toneladas de productos químicos de litio de baja emisión de carbono y aptos para baterías se calcula que la construcción de la planta costará 600 millones de libras esterlinas según de guardia petrobras y sus socios adjudican contrato a aquel solutions petrobras y sus socios otorgaron a aquel solutions un acuerdo macro de cinco años para proporcionar sistemas de producción submarinos y servicios de ciclo de vida submarinos para los campos operados por petrobras en la costa de brasil el alcance del acuerdo cubre la entrega de sistemas de producción submarinos completos incluidos hasta 33 árboles de navidad submarino que son unos pozos petroleros la última generación de controles submarinos vectus de la compañía unidades de distribución submarinas y piezas de respuestos son también otros de los elementos que están dentro del alcance los trabajos incluyen servicios de intervención conservación mantenimiento e instalación que serán operados desde la base de servicios de aquel solutions en río das ostras en río de llaneiro el segundo foro internacional gnl global 2022 analizó los retos de la industria del gas con gran éxito y una nutrida participación se realizó el segundo foro internacional gnl global 2022 organizado por gnl global en modalidad virtual y gratuita el evento inició con una cálida bienvenida por parte de quien abravo fundadora y directora de gnl global quien también actuó como moderadora del foro donde expertos internacionales analizaron la situación del mercado gasífero global y regional el evento tuvo la participación de ponentes invitados desde chile colombia españa el salvador panamá méxico europa y eeuu quienes en tres horas disertaron sobre la crisis energética la perspectiva de expansión del mercado los proyectos de los distintos países de caribe y latinoamérica además del futuro de la industria gnl en rusia sus desafíos técnicos y geopolíticos el segundo foro finalizó con el lanzamiento del factbook 2022 en un ebook con todos los proyectos de gnl desarrollados planificados propuestos en américa latina y el caribe si quieres conocer este y otros contenidos te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo